¡Expreso Doble! ¡Alerta a tus sentidos! ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, estamos en Expreso Doble, María Orozco y Carolina Payán, presentando a nuestro invitado especial, Alfredo Saras, para hacer publicidad de Rojo Café. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Estoy confundida. A ver, acaba de llegar, Caro, ya tarde. Pues hoy vamos a platicarles un poquito sobre la trayectoria de nuestro invitado, Alfredo Saras, y de su espacio cultural, Rojo Café. Queremos saber, bueno, más bien que nos platiques, Alfredo, ¿cómo inicia Rojo Café? ¿Cuál es la idea o fue un sueño? Con mucho gusto, María. Mira, Rojo Café nace de una inquietud de tu servidor, de contribuir a algo en lo que creo que es el ejercicio del arte y el pensamiento. Porque estoy convencido que este ejercicio del arte y el pensamiento puede ser un agente importante de cambio en la sociedad, porque te estimula la sensibilidad, te estimula la creatividad, te desarrolla el sentido de la belleza, de la contemplación, en fin. Y esta convicción fue lo que me llevó a buscar cómo hacerle y en algún momento de mi vida se me presentó esta oportunidad de arrendar esta finca que está ahorita acá por la colonia americana. Y en esa finca poder adecuarla para los interiores pudieran ser un escenario, muros para exposición y demás. Entonces, básicamente, esa fue la inquietud que me llevó a abrir las puertas de Rojo Café. Es algo muy interesante y de hecho hasta lo noté, lo siento, voy a tener que robarme tu frase. Como no la tienes registrada, pues... Ah, está bien. El ejercicio del arte y el pensamiento. Es algo que nosotros también aquí en Expreso Doble, tú lo expresaste, mira, con eso es más que suficiente para expresarlo. Es algo que en Expreso Doble estamos haciendo, pues realmente en este programa estaba dedicado para ti, para tu espacio, para dar a conocer sobre el evento que vamos a tener este viernes, precisamente ahí. ¿Por qué Rojo Café, no? ¿Por qué decidimos que fuera Rojo Café? Porque para empezar, como lo dices tú, tú empezaste con esta gran idea, ¿no? El ejercicio del arte y el pensamiento. Y tú ya lo tienes palpable, vamos, ¿no? O sea, tú ya tienes el lugar, ya lo estás palpando. Nosotros seguimos en un lado auditivo, donde estamos palpando, por así llamarlo, ¿no? Auditivamente a las personas, donde estamos llegando a través de sus oídos. Y estamos tratando de transmitirles, ¿no? Ese arte, ese pensamiento, cómo digerirlo. Entonces, qué mejor que tener a Rojo Café, donde ya tienes todo esto plasmado y donde, pues, ha funcionado ya por sí solo, ¿no? Que si tú hablas de Rojo Café, es hablar precisamente de un lugar confortable, donde te tomas tu café, donde dialogas, donde vas a disfrutar de una exposición. Tu expreso doble. Exacto, entonces, en pocas palabras estamos hablando. Donde te expresas doble. Estamos hablando de expreso doble y Rojo Café. Qué buena fusión. Ya sé. Síguenos hablando otro poco en cuestión de, de, como dices tú, ya te, ya tuviste tu sueño, ¿no? O sea, tu sueño, dices tú, chin, lo logré plasmar. Eh, me costó trabajo, pero, órale, ¿no? Abrió la puerta a Rojo Café. ¿Qué siguió a continuación? ¿Fue fácil continuar con el sueño? ¿Cómo fue el proceso? Exacto. Sí, pues, mira, el proceso no ha sido nada fácil. Eh, todo el que sea, todos hemos tenido un momento creativo, o sea, nos viene alguna idea y, y es, es una idea que nos apasiona, nos, nos mueve. Y llevarla a la práctica, a la realidad, siempre es un proceso larguito y a veces hasta doloroso, ¿no? Es decir, que de nicho al hecho hay mucho trecho. En mi caso, eh, yo sí tenía claro lo que quería lograr, yo quería tener un espacio donde, donde se ejercitara el arte y el pensamiento, porque estoy completamente convencido de lo que esto logra. Es decir, que tenía el qué, me faltaba el cómo, ¿no? En ese cómo es el, es el choque con la realidad o, como dicen algunos amigos, es cuando la realidad te alcanza y hay que, yo me topé, por ejemplo, con situaciones del ayuntamiento, con situaciones financieras, con situaciones administrativas, con situaciones contables, con situaciones de recursos humanos, de poder dirigir a un equipo de trabajo que son personas, el que estuvieran satisfechos o poder lidiar con su no satisfacción. La cuestión de los sueldos, de que no les alcanza ni a mí me alcanza, en fin, todo, es un mundo de cosas, eh. Tú te, perdón, tú te esperabas, o sea, tenías conocimientos de negocio, porque es un negocio, un, un, de la, de la, un negocio restaurantero, entonces, todo lo de alimentos y bebidas, porque, bueno, también, una de las cosas que hice en mi vida también fue estudiar hotelería. Y no es nada fácil estar dirigiendo a, 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 a unos empleados que, pues, la manera de, de los sueldos es totalmente diferente con una empresa industrial o, o una oficina, ¿no? Es eso, aparte de cómo administrar toda la cuestión de alimentos y bebidas, ¿no? Así es, cero conocimientos tenía, ¿no? O sea. Solo del arte. Imagínate, imagínate, así, nada más las ganas de hacerlo, con eso, con eso, eso es lo que me ha mantenido, ¿no? Eh, imagínate el, el golpe fuertecito que, pues, ¿cuál fuertecito? El golpazo que, los golpazos que me he tenido que dar, que lo he hecho con mucho gusto, eh, digo, me ha, me ha cansado, me ha retado, me ha desafiado, me he equivocado, he acertado, pero, eh, para regresar a tu pregunta, de negocios había nada, eh, de, de restaurantes, de alimentos, nada. ¿Sólo tú estabas en este proyecto? Así es, nada más las ganas, nada más las ganas de tener, de contribuir a esto del ejercicio del arte y el pensamiento, es lo único que yo tenía, las ganas, porque ni dinero, eh, y tuve que pedir prestado para el traspaso del local, eh, para comprar los equipos, y de ahí en adelante fue a aprender sobre la marcha y de prueba y error. Qué bonito, ¿no? Es un bebé, ¿no? O sea, tú tenías, nació tu bebé, ¿no? Rojo Café, y ya lo estás viendo, creciendo, pero ya nomás entran a la adolescencia y empiezan a tener sus problemas, ¿no? Entonces, creo que. Ándale, que son, ahorita, está entrando la adolescencia. Ya está entrando la adolescencia, tu bebé de Rojo Café. Ahora, ahora que Caro menciona a tu bebé, ¿no? Eh, ¿por qué el nombre de Rojo Café? ¿Cómo nació la idea del nombre? ¿Un significado? Fíjate que es una, la respuesta está bien simple y. El lugar era rojo y te gustó. Sí, exactamente, creo que ya lo habíamos platicado, que, que me quiero inventar un mito para. Para que se escuche padre, no hacía. Para que esté a la altura de la expectativa. Pues va a ser más padre, ¿no? Tu, tu realidad, ¿no? Esto es, y todos, bueno. Sí. La reacción de la gente, ¿ok? Resulta que el, el local ya estaba pintado de rojo, la decoración estaba de color rojo, y entonces yo ya no tenía más. Y lo, y lo mejor, ¿no? Que si ya lo vemos por el lado, este, metafórico, y si lo vemos ya por el significado, ¿no? Del color rojo. El color rojo es un color fuerte, pasional, ¿no? Así que tú dices, ay, ¿no? Estás, o también como, vemos el otro lado, ¿no? Estás en números rojos, o sea que estás extremo, ¿no? O sea, son como, es un color que te lleva a todo. En la psicología del color es un color muy fuerte. Creo que es interesante. Con muchos significados. Llegaron los primeros saludos de Marina Jiménez. Saludos, es la primera vez que escucho su programa en Venezuela. Saludos, panas. Luis Adrián Robles, saludos al señor Saras, desde el DF. ¿Y cómo va el café? Carlos Méndez, saludos a todos en el estudio. ¿Y qué artistas han estado en Rojo Café? Saludos a todos primero. Son preguntas muy interesantes, gracias a todas las personas que nos siguen sintonizando. ¿Qué te parece si nos tocas una canción? Porque a nuestra buena sorpresa, ¿no? Este Alfredo es cantautor, eso es algo muy interesante. Pues más bien intérprete, aunque tengo canciones, principalmente son intérprete. Ok, y pues vamos a escuchar su canción y de regreso para que nos diga cómo está la cuestión ahí en Rojo Café con su similares. Espero que la disfruten con un cafecito, un expreso doble, o un Rojo Café. Desaparecer de Leo Marín es la canción. Ay, sí, yo tenía los... Desaparecer, suave como un pez. Desaparecer, su boca, su piel decidió escapar. El amanecer se amarga otra vez sin su intimidad. No estoy de acuerdo con que tenga miedo, porque cree que soy un vampiro en celo, que acecha su cuello, que quiere morder. Que cuidadosa guarde su presencia, lejos del deseo, que aparentemente me está consumiendo, porque así me ve. No, nada es por ahí, si se quiere ir, es su voluntad. Yo respetar, yo respetaré. Yo respetaré, desaparecer, esta opción vital. No estoy de acuerdo con que tenga miedo, no estoy de acuerdo con que tenga miedo, porque cree que soy un vampiro en celo, que acecha su cuello, que quiere morder. Que cuidadosa guarde su presencia, lejos del deseo, que aparentemente me está consumiendo, porque así me ve. Pero aquí estaré, si quiere después ir a platicar. Yo no intentaré, desaparecer, este adiós mortal. No estoy de acuerdo con que tenga miedo, porque cree que soy un vampiro en celo, que acecha su cuello, que quiere morder. Desaparecer, que cuidadosa guarde su presencia, lejos del deseo, que aparentemente me está consumiendo, porque así me ve. Desaparecer, porque así me ve. Desaparecer. ¡Bravo! Así que les tenemos esa sorpresa, los radioescuchas, esta musiquita en vivo de nuestro invitado especial, Alfredo Saras. Antes de seguir, quiero hacer un comentario para todos los que van a salir de fiesta a partir de hoy, miércoles, que se van a algún bar de aquí de Guadalajara, Arju Café, y que quieren prender la fiesta, pues seguir la fiesta durante toda la noche. Les recomendamos que tomen antes de salir a la fiesta, antes de tomarse la primera bebida, una bebida de nojo, una nueva bebida que previene la resaca del día siguiente. Abusados, ¿eh? Yo no lo sabía, pero vamos a tomar nojo. Sí, nojo antes de tomar su primera bebida y un nojo después de que se tomaran la última bebida y al día siguiente se olvidarán que fueron a la fiesta, van a llegar a sus trabajos como si nunca hubiera pasado nada. Oye, eso es eso, ¿no? Es súper padre. Agarra la pachanga entre semana. Bueno, vamos al cortecito para regresar precisamente con más de Expreso Doble. Expreso Doble. Pues, esto es patrocinador. Inundamos el territorio mundial con ciento veintiocho kilobytes de potencia. GuadatoCPM.net, líder mundial en radio. GuadatoCPM.net, participando desde sus estudios y oficinas ubicados en Los Ángeles, California, Phoenix y Tucson, Arizona, Mexicali, Baja California, Los Mochis, Sinaloa, Puerto Vallarta, Jalisco, Boca del Río, Veracruz, Villa Hermosa, Tabasco, Puebla, Puebla, México, Distrito Federal, repartiendo nuestra señal mundial desde Guadalajara, Jalisco, México. GuadatoCPM.net, la radio local del mundo. GuadatoCPM.net, cinco años al aire con la mejor programación todo el día. Oye, ¿se te antoja una pellizcada? Ay, no, porque me duele. No, una así con mantequillita y queso y masita. Ay, qué rico. Ay, o mejor un rico menudo con tortilla recién hechecita y café de olla. Pues vamos a menudería La Güera 2, que además tiene doraditas con queso, quesadillas y molletes. Menudería La Güera 2, en su nuevo domicilio, Maestro 110, Esquina Jorullo. Si se puede o no se puede. En México hay pobreza, entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo, entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales, entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos, entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen, entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México, entonces sí se puede. Somos México y tenemos una firme convicción, sí se puede. Gobierno de la República. ¿Por qué siete de cada ocho personas prefieren escuchar el programa más bensbolero de la red? Como lo es Más Bensbol, escuchemos. Les habla Gonzalo Confecho Rantia de Guasá de Sinaloa, lo felicito. Hola Luis Fernando Gómez del Estado de México, que estén muy bien y muchas gracias por el programa. Les estoy hablando de Nuevo Paso, se van de Chihuahua. Mi nombre es Ana Lilia Chacón, hablo nada más para felicitarlos por el programa. Hola, soy Miguel Ángeles, hablo de Guadalajara, Jalisco. Y pues para felicitarlos por el programa. Yo soy Rocío Ney, hablo de Pachuca de Soto Hidalgo. Yo soy Más Bensbol, para felicitarlos, que hacen muy buen trabajo. Y sinceramente me agrada esta información. Soy el maestro Adana Podaca de los Mochis, solicitando por este excelente programa. Recuerda, todos los viernes a partir de las nueve de la mañana, más de bensbol. Solo por la señal de guanatosfm.net y guanatosam, la radio local del mundo. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net. Con la mejor programación todo el día. Expreso. Bueno, ya escucharon. Necesitamos patrocinadores. Ah, sí, comenta eso. A todos los que, a empresas, artistas, negocios que quieran publicidad. Nada más comuníquense con nosotros en Expreso Doble, en la página de Facebook. O a nuestros teléfonos, el mío es el 3314-48-9796 y... 4335-06-5479. Para todas las personas que necesiten un espacio aquí en Expreso Doble, contáctenos. Y para las personas que necesiten un espacio en Rojo Café... Contáctenos en el 3344-8492, acá en Guadalajara, en la página www.rojocafé.com. Para que vean, fíjense, cayendo en cuenta, ¿no? O sea, Rojo Café, Expreso Doble, es una buena fusión, ¿no? Y lo que importa es estas ganas, ¿no? De dar a conocer a las personas un poco de arte, ¿no? Un poco de expresión, ¿no? Tenerles un espacio. Porque es muy rebusnante, como dice el mal dicho, ¿no? De decir, tener un espacio cultural para las personas. No, no, no. O sea, porque cultura somos todos, ¿no? Y es todo. Sino más bien es tener un espacio donde puedas expresarte, donde puedas acercarte un poco más a la cuestión artística, ¿no? Porque eso a veces sí la tenemos un poquito olvidado. Llegaron otros saludos de Diego García. Saludos desde Lagos de Moreno para todos en el estudio. Y puede cantar la canción que dice América Saludos. Y bueno, antes de que vas a cantar esa canción, recuerda. Nos preguntaron cómo va el café y nos preguntaron también qué artistas han estado en Rojo Café. Con mucho gusto. Mira, el café, gracias a Dios, va bien. Llevamos 11 años de trabajo intenso. Todo este... Yo digo que va bien porque está funcionando para lo que fue creado, que fue precisamente el ofrecer un espacio en el que los artistas pudieran mostrar su trabajo. Y afortunadamente, tanto los artistas como el público saben que para eso está el Rojo. Son muchos los artistas que solicitan el uso del foro y son muchas las personas que nos preguntan cuándo está X determinado artista o nos pide incluso un artista en específico. Entonces, en ese orden de ideas que es el objetivo por el que fue creado el Rojo Café, está maravillosamente, ¿no? De los artistas que nos han visitado, son muchísimos, son cientos de artistas, pero de algunos que tengo, como dirían los gringos, en top of mind. Algo así, no sé cómo se puede traducir, arriba de mi mente, está José Forz de Cuca, Pancho Madrigal, que es autor de Jacinto Zenobio, están Virulo, que es el humorista cubano, están las Radiopatías de aquí de Guadalajara, está Jaramar, Los Bomberos, ahora los recientemente afamados Tres Tristes Tigres que se hicieron populares con esta canción de Te escribí un Whatsapp y no me contestaste. Ya los hemos tenido en Rojo Café y regresan ahora en abril. El Personal, que es una banda mítica. El Personal, ya, tráetelos para acá. Sí, acaban de estar el fin de semana pasado. Han estado ahora los stand-up comedy que vienen de México, Gonzalo Curiel, Jürgen y Jalife que vienen ahora con los stand-upados, que acaban de arrancar un programa con Adal Ramones hace dos semanas de Stand Parados. ¿Qué más? Son muchísimos más. Once años, o sea, once años, ¿qué más, no? En La Plástica, Lucía Maya. ¿En el teatro? En teatro tenemos constantemente grupos, nada menos ahorita que me vine, estaban montando ya la escenografía de A Punto de Turrón con Ana Luz Navarro y Jossi Lugo. ¿Quién la dirige? La dirigen, ellas dos mismas, hacen la dirección. Y alguien renombrado, Héctor Suárez Gomis, hijo de Héctor Suárez, que estuvo con el Pelones Tiempos de Cólera hace dos, tres años ahí con nosotros. Ha estado Sergio Esquivel, ha estado Sergio Facheli, que son dos artistas pop de los ochenta, noventa, de sus mamás, papás, de mis tiempos. Ha estado, híjole, no me acuerdo, pero son algunas de las que... María Orozco, ay, María Orozco va a estar. Van a estar. María Orozco, no, yo no soy artistista todavía. María Orozco el viernes con un performance muy interesante, a ver que no se lo pierden a las seis de la tarde, celebrando los... Yo le llamé a montaje y me hice performance. Ay, perdón, montaje y este, con los del aniversario de aquí expresó. Es que ahorita que estoy con la maestra de performance, ya como que somos más estrictos en decir, esto es performance, eso sí, porque ya como todo lo quieren llamar performance. Bueno, ya como súper orgulloso, ¿no? No todo es performance, entonces. No todo es performance. No, pues mira, yo estoy muy agradecida de tenerte aquí y recuerden a todos nuestros radioescuchas, este viernes tenemos ya el primer festejo de Expreso Doble, uno de tantos que esperemos puedan ser muchísimos, que así como Rojo Café lleva once años, pues Expreso Doble lleve, pues también muchos años, logre llegar muchos años más, ¿no? Es a las cinco de la tarde. Repítenos la dirección, porque sí. Guadalupe es uno, número veinte, veintisiete, casi esquina Chapultepec. Es la zona Chapultepec acá en Guadalajara, la zona, pues, cafetera y con corredor cultural, con corredor artístico ahí en el camellón. Ahí estamos por ahí. Así que ya saben, a las cinco de la tarde para que vayan. Y bueno, ¿qué te parece si nos tocas otra canción? ¿América o cuál quisieras? Pues sí, para este... Complacencia. Complacer, ajá. También Soy América, es una canción, pues, también icónica de Guadalajara, el autor es Gerardo Ochoa, el cerillo, así le decimos, también de mi generación, el cerillo porque es pelirrojo, y es una canción que concursó en unos festivales que hacía el hit eso, en los noventa, me parece, y ganó esta canción. ¿Hace poco? Sí, a las otras no nacían. No, ya. No, ya, no, ya fue así, se veis muy chica. Gracias, gracias a todos. Se veis muy chica. Y en el 2000 nací bailes. Es una canción que me gusta muchísimo, qué bueno que la pidieron, que la tenía contemplado tocar, versión Rojo Café, una canción que trata de reflexionar que América no es nada más Estados Unidos, ¿no? Soy llanto de toro, de plaza en domingo, soy canto de mar, bañando el olvido, Soy grito apagado que mira hacia el sur, temblando de rabia entre pampa y pradera, soy libro quemado en la hoguera del sol, bendimia y marchanta del viento y pregón. Soy trino del ave, que habita en la sombra, rugido de espuma del río Amazonas. Soy miles de acentos, leyendas y cuentos, caribe y montaña de nieve y calor, soy vaso de barro moldeado en las manos, y aunque no hablo inglés, también soy american. Soy niño moreno, jugando en la arena. Soy mezcla de sangre, de vino y sudor. Soy tierra mojada, mariachi, canción, adobe y madera, secándose al sol, tequila y tepache, brindando al valor, y aunque no hablo inglés, también soy american. Soy bosque de pinos, de mango y limón. Reserva en el mundo, del último son. Camino de piedra, rumbo a la labor, caballo y jinete, buscando el amor, y aunque no hablo inglés, también soy american. También soy american. Bravo, qué bonita letra. Esa canción es muy cierta, ¿no? Porque precisamente a las personas que son de Norteamérica, eres americano, ¿no? Todos somos americanos. Y Nojo es americano también, ¿no? Nojo es americano, de hecho. Entonces les recuerdo que si hoy quieren salir de fiesta y olvidarse la resaca al día siguiente, tomen Nojo antes de su primera bebida y Nojo después de su última bebida y olvídense la resaca al día siguiente. ¿Dónde podemos encontrarlo? Ahorita se pueden meter a la página de Facebook de Nojo Drink México, ahí lo pueden, porque todavía no tenemos un establecimiento, este, aquí en Guadalajara, pero estamos apenas sacando el producto, bueno, están sacando el producto a la venta y lo pueden adquirir directamente con Expreso doble, ahí les podemos pasar los datos exactos, este, de Nojo. N-O-H-O-D. Próximamente en bares, cafés, pues lugares donde venden alcohol. Alcohol. ¿En la farmacia lo encuentro o qué? Digo, no, a lo mejor voy por un alcohol. En una vinetería, próximamente vineterías, establecimientos, así que espérenlo. Miren, llegó otro saludito de Héctor Cárdenas, saludos desde San José, California, magnífica música, saludos. Saludos a California, a toda la familia de California, saludos. ¿Tú a quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a todos los amigos de la República Mexicana que nos escuchan, aquí en Guadalajara, en el DF, si nos están escuchando, en el norte del país, que hemos ido con el maestro Pancho Madrigal acompañándolo, en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa, en el sur, allá en Chiapas, a ver cuándo se nos hace ir a San Cristóbal de las Casas. ¿Qué tal, aparte que hablamos del sur de Cocina de Villegas, ¿qué tal es la gente del norte? Muy sincera, ¿verdad? Sí, muy, muy franca, y es una franqueza que te da confianza, platicar, que no te da la timidez, los que somos timidones allá se nos quita con la franqueza de los norteños. ¿O con una guitarra? Una guitarra, ándale, son dos fórmulas que nos quitan la timidez. Pues ahora que nos platica un poquito de tu trayectoria musical, de ti, ¿cómo nació también este gusto por la música, por el arte en general, para apoyar también a toda la bandita que somos artistas, o que estamos en el proceso más bien de artistas, o lo que ya son? ¿Cómo es? Con mucho gusto, María. Mira, el gusto artístico, desde que tengo uso de razón, lo traigo. En algún otro programa creo que había platicado la experiencia. Yo desde que me acuerdo, me acuerdo que de niño mi mamá nos llevaba a casa de la abuela, con mi abuela, en el camión, y pasamos por una escuela primaria y había una guitarra en una banca ahí, y esa imagen jamás se me olvidó, la tengo hoy presente desde entonces, tendría yo unos tres años de edad, yo creo. Y yo creo que le estuve de muelo y muelo a mi mamá a que me compraran una guitarra hasta que me la compró, y desde los siete años la agarré y desde entonces no la he soltado. Entonces imagínate, uh, siete años. ¿Qué ha de decir tu mujer? O sea, o la guitarra o yo, ¿no? ¿O qué? No, ya se llevan bien, se llevan bien. Ya tuvieron que hacer las paces y tuvieron que negociar. Compartir ahora. Compartirme. Hiciste que recordé, me acordé precisamente, yo tuve un ex novio, saludos, él le gustaba mucho, saludos, ¿no? A él le gustaba mucho tocar la guitarra, entonces, pues, le regalé, en su cumpleaños le regalé una guitarra, ¿no? Pues a mí me encanta escuchar a las personas que tocan algún instrumento, ¿no? Que son músicos, me fascina, ¿no? Entonces, pues, órale, ¿no? Ahí te va la guitarra y era de que, oye, pues, ¿por qué no traes la guitarra? ¿Por qué no te pones a tocar? Oye, o sea, la guitarra la tienes que ver más que a mí, le decía, ¿no? O sea, tú tienes que traer la guitarra más que a mí, ¿no? O sea, para todos lados. Entonces no le apasionaba tampoco, ¿eh? Entonces es lo que me di cuenta, ¿no? Entonces yo agarré la su guitarra y me fui a meter, me metí en unas clases de guitarra clásica ahí en el centro Y la verdad, poca experiencia porque no pude No supo porque lo dijo hace dos programas Ya hace mucho, no, todavía no superó el trauma de la cejilla, pero Algo que me fascinó, te transportas, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer los arpegios, cuando empiezas a tener el sonido de esas cuerdas Que te suena diferente si lo tocas con la uña, que si lo tocas con el dedo, te atrapa Si a ti te atrapó la pura imagen, ahora me imagino el momento en que tuviste, o sea, ya la guitarra y trin, le hiciste la primera cuerda Es una sensación, imagínate, pues, comulgas ahí con los sonidos Es que es una amalgama sensitiva, sensorial, emocional, intelectual por las letras Y porque también te sirve de planteamiento O sea, es toda una serie de cosas Porque ahí expresas, canalizas ideas, pensamientos y emociones Imagínate, es toda una experiencia Ejercitar un arte Por eso estoy tan convencido de esto Porque yo digo que esto es una condición O como puedo decirte, es una característica de la condición de ser humano Es decir, que yo creo que esta condición de ser humano que tenemos Es la única que tiene este escenario donde podemos experimentar todo esto que estamos diciendo Yo creo que también otro tipo de animales También deben tener ideas y emociones Pero creo que nosotros lo tenemos a otro nivel Y solamente nosotros lo podemos experimentar Y una manera de hacerlos a través del arte y el pensamiento Del arte Por eso digo que es un ejercicio de la condición de ser humano también Ahí apúntale Me está robando las frases Ya no digas más frases, ¿eh? Has escribido un libro También quería comentar que ¿Cómo les nace este? Por ejemplo, estaba hablando que fue a ensayar este Alberto Ehler Sí ¿Qué montaje va a tener también para que lo promociones? Él tiene todo este mes de marzo, los domingos a las seis Va a tener un montaje que se llama Mientras el mundo respira Y son funciones a beneficio de SIRIAC Una asociación civil de niños con parálisis cerebral O alguna afectación cerebral Cerebral Y toda la que tequila se la estamos donando a ellos Están los domingos a las seis de la tarde Mientras el mundo respira Con dos actores Está Lupita y él Que hace el papel de Susana Que es la niña que quiere cambiar el mundo Y Ehler que hace el papel del gatito Pues para que no se lo pierdan Todos nuestros radioescuchos aquí de Guadalajara Este ya les comento las fechas Ahorita al final lo repetimos Y que no se lo pierdan Y bueno, hablando de Alberto Que comenta Que cuando estaba hablando con él Me dice Que ustedes busquen un espacio, ¿no? O sea, todos estos tipos de foros Café O centros culturales Están uniendo Para hacer esta Como campaña Yo le llamaría una campaña Publicitaria hacia la cultura, ¿no? A apoyar a todos los Artistas De todo De cualquier tipo de De Técnica O Técnica, ¿no? Este Por ejemplo Yo que también agradezco públicamente La oportunidad que nos da Rojo Café Alfredo Saras Para hacer este montaje, ¿no? Y entre otras Otros artistas Que yo creo que también Están muy agradecidos En que tengamos en Guadalajara Estas oportunidades, ¿no? De espacios ¿Cómo? ¿Cómo es? Es como No sé si Se imaginan como una De repente tuvieron impotencia Porque ustedes no tuvieron Un espacio tan fácil Como a lo mejor No lo pueden ustedes Proporcionar Es por eso De que les nace, ¿no? Es correcto, así es Sí, en mi caso personal Sí Una de las razones Por las que abrí Rojo Café Es porque En mi tiempo Pues que estoy hablando Los 90 Había muy poquitos espacios Había algunos cafés cantantes Que le llamábamos Que era el Quetzal Y había otros tres Que no me acuerdo Pero el Quetzal Era el que más Tenía y era Era un café Con Un escenario chiquito Para tocar Trova Pero nada más Y no había No había mucho Estaba la Peña En Huicacali Que era el escenario Por excelencia Pues para la música Del folclore latinoamericano Y Yo sí llegué a ir Tenía como 15 años Te lo juro Ya con los 15 años Estaba ahí en la Peña Y se acabó la Peña Estuvo la Peñita En fin Pero no eran muchos espacios Y Como te digo Las ganas De contribuir Y la convicción De esto Del arte Es lo que A mí me llevó A hacerlo Y porque no había Muchos espacios Tal vez hubiera Habido muchos espacios Te dedicas solo a tocar Me dedico a otra cosa Pero la carencia De estos Y que yo tenía claro Cómo lo podía hacer Fueron Algunos de los factores Que me llevaron A arrancarlo del rojo Yo agradezco Que haya estos espacios Fíjate que Como tú lo dices El ver que no hay Esos espacios Es una motivación Para ti Y como Dices De la niña Que quería cambiar el mundo Con su gatito De pronto nomás Sacaste el gato Y me recuerdas A mí Porque a mí me encantan Los gatos Tengo un gato Y yo soy como una niña Que quiere cambiar el mundo Que sí es cierto A veces te tienes que cambiar Primero a ti Ciertas acciones Ciertas actitudes Pero Es como lo que En este programa Estamos haciendo Que con anterioridad Yo en el programa Buffet Cultural Está difícil Está difícil O sea Si hay un programa de radio Es difícil Que tú haces Ese espacio Ni con la finalidad De lucrar Ni con la finalidad De Estar hecho y lo ganar Que no le guste ganar De lo que Le gusta hacer Pero Era con la finalidad De dar ese espacio A artistas A personas que quieran Expresarse y todo Pero Es difícil Es muy difícil Encontrarte con Un sistema Que no apoya Tanto esos movimientos Porque algo que yo soy consciente El arte Despierta el pensamiento También Hace crear conciencia Y al ser Ser pensante Y ser consciente Que está pasando En tu sociedad Pues comienzas A crear superhombres Por así llamarlo Como dice Zaratustra Entonces Pues creo que la sociedad Hasta cierto punto Llámese gobierno Llámese como le quieran llamar Pues no quieren superhombres Prefieren tener un opio Tener a la gente con el opio Que es la nana Del pueblo Que es la televisión Tener sus Sus tipos de Programas O de eventos Estoy traumada Con el perreo Chacalonero Que el otro día vi Y estaría suave Que pudiera haber Una fusión Entre lugares Ya sea Con gusto Hacia las artes O ya sea Como foro de expresión O ya sea Como asociaciones Precisamente O sea Que entre todos Nos echemos la mano ¿Por qué? Porque es la verdad O sea Juntos Hacemos más Y entre más te ayuden Es cuando tú puedes Es como más fácil Manejarte Ahorita expreso doble Yo me siento contenta Que estemos María y yo ¿No? Trabajando ¿Por qué? Porque gracias a María Yo pude regresar A tener Aquí al micrófono Y poder expresar Lo que yo creo Lo que yo siento Lo que yo pienso Acercar a personas Como tú Precisamente Para que oigan ¿Saben qué? Pues vamos a hablar De tal tema ¿No? Y es una labor importante O sea Y gracias a María Pues precisamente Estamos aquí No, gracias a ti Que buscaste Más bien Que te abriste A la oportunidad A otra persona Y que tú buscaste Porque si tú deseabas Tanto regresar A tu programa Pues yo a lo mejor Yo fui ese Medio en el universo Que a lo mejor También tiene las mismas ideas Y la misma Este Necesitaba de ti también Entonces yo creo Que es un agradecimiento Mutuo A todo esto Que se genera Es precisamente Algo similar Contigo Con las personas Que están colaborando Contigo Porque me imagino Que hay personas Que te dicen Oye pues sabes Que no tengo Lo mejor un quinto Pero aquí está mi apoyo Tanto moral Tanto físico Para ayudarte O sea ¿Qué tanto has recibido Apoyo de la gente? Pues mira Justamente El apoyo Principal ha sido moral Precisamente Sí Sí Porque mira El Apoyo financiero Nunca he recibido Todos lo tengo Que generar Ya escucharon Necesitamos Patrocinadores Todos estos Por favor Necesitamos Patrocinadores Llámenos A Rojo Café O Expreso Doble Pero fíjate A lo mejor voy a hacerle Aquí al Abogado del Diablo Pero también Los patrocinadores Buscan Si le invierten A una publicidad Es que tiene que tener Beneficio Claro Sí Les puede dar Patrocinar O al Rojo A Espreso Doble Mucho Mucho De verdad Búsquenos Y el principal apoyo Es así como Lo que tú mencionas Lo que Las porras Que uno recibe Del trabajo Que estamos haciendo El reconocer Que son espacios Importantes Para Para la sociedad Me he tocado Antes de que muriera Ay como se llamaba Este señor Manuel No me acuerdo Un promotor Artístico Importante Decía Es que estos tipos De espacios Cumplen hasta una función Social Cuando uno recibe Ese tipo de comentarios Es Caray pues es Entonces no estoy mal Para eso Es lo que puse Esto Y eso Incluso en los momentos Difíciles Ese tipo de comentarios Vuelven a dar pila Cuando yo estaba a punto De inventar la toalla Un comentario De esto Es que no Es que la verdad Es que pues Gracias por Por haber abierto El espacio En fin Ese tipo de comentarios No te imaginas Lo alentadores Que son Exacto Pues hablando de comentarios Llegaron otros saludos Dejarlo Plasencia Saludos desde Ciudad Obregón Saludos 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 caro Y al invitado Ernesto Y al invitado Esto si es un expreso doble Es que tiene una N Y esto si es un expreso doble Jorge Enrique Méndez Saludos a todos en el estudio Aquí estamos viendo su programa ¿Qué costo tendrá el ingreso? El ingreso De lo de De la hora del domingo Y de la hora del viernes Bueno del evento Ahora hay que hablar del evento Este el evento Es empieza Desde las 5 de la tarde Hasta las 7 Que es un evento Directamente De De Expreso doble Con colaboración De Rojo Café Este Pero dentro del evento Hay un montaje teatral El cual tiene un costo De 30 pesos Nada más Para Como aportación Cooperación Cooperativo Por el trabajo que hacen los artistas Y solo son de 30 pesos Así que ahí los esperamos Diego Cervantes Saludos a todos en el estudio Aquí estamos sintonizándoles ¿Y cuándo se abrió Rojo Café? ¿Cuándo se abrió Rojo Café? ¿Hace 11 años? ¿Cuándo se abrió? El 2 de enero del 2002 Hace 11 años Y dos meses Y medio Y a dos horas Y ya está entrando a la adolescencia Recuerden Martín Gómez Saludos a todos en el estudio Desde Bonaparte, California Y queremos más música Del gran invitadaso Y exacto Como ustedes lo pidieron Vamos a más música Sigue la de Esdrújulas o Dudas La que quieras Esdrújula Hablando de Ciudad de Obregona Ya del compañero del norte Y como mencioné al maestro Pancho Madrigal Lo aprovecho para comentar Que también pertenezco al grupo Que acompaña a Pancho Madrigal Entonces hemos estado de gira por allá Y esa es una canción de él ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama El Borlote Que por cierto vamos a tocar el sábado Al otro día de los de ustedes El Borlote Tocamos sin Pancho Madrigal Y aprovecho para festejar Porque el viernes es también cumpleaños de Alfredo Y para festejar Porque vamos a estar festejando Y vamos a estar de borlote Y como vamos a estar de borlote Y se van a tomar sus chelas No olviden tomar un ojo Antes de echarse sus chelas Para empezar el borlote Y después de su última bebida Vamos con la canción Y esta es una canción de Pancho Madrigal Del repertorio del borlote La Esdrújula del dificilísimo olvido Mientras los pájaros en los guamuchiles Daban sus cánticos con emoción En la romántica hora del crepúsculo Yo declaraba teme adoración Dicen En la romántica hora del crepúsculo Yo declaraba teme adoración Ella es mi súplica Pero despótica Te vale un rábano mi confesión Dijiste fuchila No seas dramático Pareces chuntar o mejor me voy Dijiste fuchila No seas dramático Pareces chuntar o mejor me voy Te fuiste rápido Sin ver las lágrimas De este famélico conquistador Dejando mi íngrimo En aquel recóndito Paraje rústico Sin compasión Dejando mi íngrimo En aquel recóndito Paraje rústico Sin compasión Mujer malévola Busco la rápida resignación Dicen que el único remedio válido Pa' olvidar féminas Es el alcohol Que hay que hacer gárgaras Con algo etílico Que tengo un máximo de graduación Que hay que hacer gárgaras Con algo etílico Que tengo un máximo de graduación No soy diabético Ni soy hepático Ni tengo críticas contra el alcohol Por lo que súbito Me puse en ánimo De echarle indómita dedicación Por lo que súbito Un patético Borracho alcohólico Que lloré un cróspido Y su perdición Y en esas vísperas Nos encontrábamos Cuando algo insólito Vino a pasar De forma súbita Y como algo mágico Sin mayor trámite Pase a olvidar De forma súbita Y como algo mágico Sin mayor trámite Pase a olvidar De aquellas múltiples jornadas Báquicas No hubo la mínima necesidad No fueron cántaro Ni fueron ánfora Ni la machinche gota de mezcal Fue tan efímero Mi amor lunático Que saben que María y Carolina Que Pues la olvidé Con un sidral ¡Bravo, bravo! La olvidaron con un ojo Antes de que Escuchen esta canción Y te empiezan a tomar Un ojo Me acordaste Pero Mágin, mágin, mágin De Rodrigo González Que feo estoy Hasta yo mismo Me asustó al mirarme En un espejo Vamos un corte Y regresamos Con el postrecito De Machiato Mmm Sintonizas La estación local Del mundo GuadatoCPM.net Líder mundial en radio Inundamos el territorio mundial Con 128 kilobytes de potencia GuadatoCPM.net Líder mundial en radio Líder mundial en radio Ortiz Josefa Presente Hidalgo Miguel Presente Juárez Benito Presente Vicario Leona Presente Para que todos nuestros niños Tengan la posibilidad De convertirse en grandes mexicanos Partidos políticos Legisladores Y el gobierno de la república Ponen en marcha La reforma educativa Un gran paso Para mover a México Mejor educación pública Mejores mexicanos Pacto por México ¿Sabías que? El principio de igualdad jurídica Entre hombres y mujeres Se integró a la constitución En 1974 Este domingo A las 10 de la noche Celebraremos el Día Internacional De la Mujer Aprenderemos cómo prevenir El cáncer de colon Conoceremos la riqueza gastronómica De Pahuatlán, Puebla Y en la música ¿Qué tal? Les saluda su amigo Alex Villarreal Borrego Y quiero que me escuchen En la Hora Nacional Unidos por México En una sola señal La Hora Nacional Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Hotel El Dorado Y su servicio de restaurante Les ofrece lugar Para estar a gusto Y para degustar La mejor variedad de alimentos Sin olvidar La especialidad de la casa Rica sopa de tortilla Sábados y domingos Exquisito menudo Estilo Sinaloa Y no olvide Hotel El Dorado El lugar para estar a gusto Estamos en Avenida Gabriel Leiva 525 Norte Esquina Heriberto Valdés Reservaciones al 01800 690 0900 En Los Mochis, Sinaloa Soy Luisa Gómez Soy ama de casa Y tengo mucho que decir Yo soy Juan González Mecánico Y también tengo mucho que decir Yo soy Laura Estudio en la prepa Y tengo mucho que decir Cuando se trata de que México Sea mejor Todos tenemos mucho que decir En el gobierno de la república Estamos elaborando el plan Con el que vamos a mover a México Los próximos 6 años Y nos gustaría mucho Contar con tus ideas Entra a www.pnd.gov.mx Participa en el plan nacional de desarrollo Gobierno de la república Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net Con la mejor programación todo el día Regresamos a Expreso Doble Quiero Quiero Aprovechando y antes de hablar del montaje Y de lo que va a pasar el viernes Quiero leer un escrito de mi autoría Que precisamente con la canción De este borlote Con las palabras de Alfredo Que realmente antes Antes no O sea De una forma lo puedes ver agradable El desamor lo puedes ver fómico Pero también lo puedes ver de una forma sutil El desahogo de mis palabras Tus oídos escuchándolas Mi boca enfurecida Estos son solo síntomas De lo que nuestra comunicación Provoca a nosotros Nos alejamos por instantes Decimos cambiar de caminos Pero por alguna extraña razón El destino nos vuelve a poner En donde dejamos Todo ese sentimiento Nos presenta con el deseo Y hace que nuestros cuerpos Se derritan Por estar juntos otra vez Hace que tus palabras Se conviertan en besos Y las mías en silencios Para dejarme llevar por ellos Y sentir nuevamente tu ser El destino es fiel consejero Es por ello que entiendo Que de nuevo es momento de alejarnos Quizá mañana el sol estará Frente a tu ventana Y entre yo en esos rayos de luz Quizá tus sonrisas Se escondan tras la luna Y la descubran En otra exploración al infinito Es por ello que comprendo Que tus miradas Ya no serán para mí Que mis pasiones Nuevamente entrarán en letargo Y que solo podré observarte En esta fotografía mental Que acabo de capturar Fotografía mental Podríamos llamarlo Muy bien Y pues bueno Ahora sí ¿Qué les parece Si hablamos ya De lo que viene El viernes Explícanos un poquito De la obra Llámanos la atención No pues La obra se llama Es un montaje teatral Yo le llamo Montaje teatral corto Este Se llama En el momento Que el hombre creyó Vencer a la muerte Son dos personajes Está hoy como Una parte de este montaje Es pensado O inspirado De la película El lado oscuro del corazón En donde sale El poeta Olivero Girondo Bueno El personaje Este 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 montaje Para no decirle Esto de la obra Es de un De un poeta ¿No? Un poeta Que está en su Búsqueda De De lograr Su objetivo De vida ¿No? Entonces Yo creo que es Lo que nos pasaría Yo me inspiré En esto En Que tenemos Que darnos cuenta Bueno El ser humano De nuestra sociedad Que se dé cuenta En no actuar Mecánicamente ¿No? Porque creo A mi experiencia De vida Es de que Todos corremos Todos No nos damos cuenta Realmente No palpamos Lo que tenemos A nuestro alrededor Decimos Que lo que lo estamos tocando Que lo vemos Pero realmente No lo vemos No lo observamos No lo sentimos Entonces permitirnos Que ahora que tenemos Que estamos vivos Pero estar vivos Realmente No estar Caminando Y como si fueras Un Muerto O un muerto Sin alma ¿No? Entonces Ojalá que les guste Este montaje Yo los invito a ver Este Es la primera vez Que yo hago un trabajo Así Que hago la dramaturgia Que hago la dirección Yo estoy en un proceso De Todavía de aprendizaje Este De la licenciatura De artes escénicas Con orientación A teatro Entonces Pues Van a ver algo Totalmente Sincero Este Y de mi parte Creo que es algo Muy humilde Que yo estoy Ofreciendo A mi espectador Al espectador ¿No? Entonces los invito Que vean este montaje Y no solo Vamos a tener el montaje Si no es un evento Este Organizado por Expreso Doble Y Rojo Café Entonces En donde Vamos a tener A partir de las 5 de la tarde Vamos a empezar a hablar De nuestro programa De lo que Es en sí El contenido de Expreso Doble Y luego Va a haber una exposición Colectiva Que la está organizando Ernesto Loza Va a participar Gemma Galo Judith Velázquez Entre otros artistas ¿No? Plásticos Y pues para el siguiente programa No se pierdan Vamos a tener precisamente A Judith Que es escritora Vamos a tener también Otros invitados sorpresas Por parte de María Así que Para que estén al pendiente De Expreso Doble Y pues bueno Llegamos al fin del programa Como siempre Nunca es grato Llegar a este punto Pero Cuando hay un músico En vivo Es grato Porque vamos a poder Disfrutar de otra canción De él Así que ya saben Agréganos al Face Expreso Doble Así tal y como se escucha No Expreso Doble Y pues ahí van a estar Más al tanto De las cosas que suceden También pueden agregarnos Al Face Que es Carolina Payanísima Al Face de María Que es María Orozco Al Face de Rojo Café Entonces Contártenos Para que si quieren participar Aquí en el programa O ya sea en Rojo Café Estamos en sus órdenes Y pues no olviden Si se van a ir de pachanga Tómense un ojo Antes de ponerse Alcorizados Y si sienten Que ya no le están atorando Pues tómense un ojo Para que cuando lleguen a su casa Descansen a gusto Así que si quieren adquirir un ojo Ya sea en su página de Face Que es Nojo Dreams De R.I.M.Kar Es Nojo Drink México Este O Directamente O por Expreso Doble Y otra cosa más Antes de finalizar Les voy a poner en la página De Expreso Doble La publicidad de un taller Que está dando una muy buena amiga Que también aportó Ella y otra muy buena amiga En la dirección de este montaje Colaboraron un montón de personas Pero una de ellas son Bueno, una de tantas son ellas dos Y también le quiero mandar un agradecimiento A Bayron Que fue el coreógrafo Que también participó en este montaje Y en sí A Mariana Rubalcaba A Paulo Y Mónica Que son los actores Y bueno Hay más que en colaborador Que colaborador Estoy como pensando Y queriendo hablar al mismo tiempo Entonces Ese día en el Rojo Café Se van a dar cuenta De todo lo que fue este proceso Y por Expreso Doble Les pongo esta publicidad De este taller que van a dar María Orozco Alfredo Sara de Rojo Alfredo Café Alfredo Sara Ya en la última hora Nos ponemos nerviosos ¿No? Ya para qué Es que ya nos vamos Es que ya nos vamos Por favor la canción Sí Una canción de Eduardo Ulloa Que se llama Dudas Para todos aquellos que tienen dudas ¡Ay ves! Todos los que tienen dudas Escuchen A mí en la vida Me surgen dudas Que de inmediato Quiero explicar De por qué diario Diario Se canta Solo al amor Y en do menor También pregunto Por qué se quedan Tantos suspiros En un cañón ¿Cómo se encuentran Mala el odio? Mala el odio Yo me quisiera Contestar Y mientras llega la respuesta ¿Qué cosa irá a pasar? ¿Qué cosa irá a pasar? ¿Cuántas dudas más van a surgir? ¿Cuántas dudas más van a surgir? Ganan Ganan Como las flores Viven En paz Porque la vida Nos causa Enredos Porque tememos A la La verdad La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se escuchan Ciertas palabras Solo al mirar? Después de todo ¿Qué cosa sigue? Yo me quisiera Contestar Y mientras llega la respuesta ¿Qué cosa irá a pasar? ¿Cuántas dudas más van a surgir? ¿De qué se formarán? ¿De qué se formarán? ¿De qué se formarán? Bravo Y antes de irnos Saludos a Gerardo Viedo No se me va a saludarte No hubo de Facundo Cabral Pero fue dedicada para ti Que tengan muy buena Adiós Adiós Gracias 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 Esto fue todo En Expreso de S.O.W Adiós Adiós